Bueno chicos, ya tenemos la próxima fecha de la actualización de Shadowland, que es el próximo 29 de junio, 30 para mis panas de Europa, recuerden que esto va a ser una actualización del juego y promete, es muy prometedor, nueva banda, nueva mazmorra, contenido PVE, contenido PVP, una nueva zona, así que vamos a estar a la expectativa, voy a estar streameando y haciendo videos sobre todo el nuevo contenido y no voy a estar descuidando, que es lo más importante, el contenido de TBC Classic, ya que me está gustando mucho el juego, más bien estas dos semanas próximas al parche voy a incrementar la intensidad con el contenido de TBC y estén todos muy atentos al video que voy a hacer sobre las notas del parche unos días antes de que este mismo salga y vamos a estar viendo a fondo todos los cambios en clases y todo lo que va a incorporar este próximo parche, nos estamos viendo en un próximo video, adiós. ¡Gracias!